Si me despido en mi vida, si vuelvo a morir Si te invito a una copa y me hace favor Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo Si me despido, si te volviendo, si me despido Si esta noche te seduzco en mi coro Si te empañas los niños Si me despido, si te volviendo, si te volviendo Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo Si te volviendo, si te volviendo, si te volviendo